Cuando alguien habla de los mundos abiertos o sandbox en los juegos de rol, se refiere a un estilo de narración muy particular que se suele decir que es más fácil o que no tiene trama, pero eso no es tan así La idea principal de este estilo es que los jugadores tengan libertad y autonomía para decidir a dónde ir y cómo continuar la aventura Esto no es realmente muy distinto a jugar una campaña, por ejemplo La diferencia principal seguramente va a ser que en el mundo abierto tengan muchas más jueces Para diferenciar un poco En el estilo de campaña hay una historia principal que va creciendo alrededor de los jugadores En el estilo sandbox hay un montón de historias y un montón de mundos para explorar y los jugadores deciden qué es lo que se desarrolla Ahora lo importante es que cuando vos como DM le des a los jugadores este poder de decisión estés preparado Porque los sandbox requieren mucha preparación, muchísima Si piensan jugar un sandbox tengan en cuenta las siguientes cosas Primero, mapa Es necesario que tengas el mapa listo antes de empezar a jugar Y por lo menos una historia de cómo se creó el mundo Y algo sobre las diferentes regiones que hay Así los jugadores no te agarran por sorpresa cuando digan Ah, yo quiero ir al sur a ver qué onda ese bosque Segundo, lugares Ya que los jugadores van a estar por ahí está bueno darle variedad en lo que se encuentran No solo clima y terreno pero también formas de gobierno o arquitectura Tal vez llegan a un pueblito que cruza un río y está rodeado por un bosque Bien común en la fantasía Pero si van un poco al sur se encuentran con una ciudad-estado que es una teocracia De un senado de clérigos gobernando O incluso más al sur hay un pueblo donde el más fuerte domina Esto te va a dar variedad y le va a dar intereses a los jugadores para tener en cuenta Tercero, historias Cuando los jugadores lleguen a algún lugar seguro van a querer investigar a ver qué está pasando ahí Así que vas a necesitar una situación en ese lugar Porque si no hay nada para hacer y no les interesa a los jugadores Van a seguir al siguiente pueblo y te va a pasar lo mismo Así que es bueno tener un repertorio de situaciones en cada lugar Y finalmente, NPCs La vida de los NPCs va a estar atravesada por el lugar en el que viven Así que aprovecha toda la preparación que hiciste sobre lugares, historias y demás Para crear gente interesante y sobre todo con misiones para ofrecerle a los jugadores Una buena idea para jugar un sandbox es agarrar un mundo ya creado Y aprenderse un poco sobre las ciudades y los pueblos Incluso usar el mapa Esto reduce la preparación a solo leer el material y crear algo nuevo para aplicárselo La verdad que lo que acabo de decir se puede aplicar a todo tipo de aventura Pero el sandbox lo requiere todavía más Hay quienes dicen que los sandbox no tienen historia Esto de nuevo, no es correcto Este estilo de juego tiene arcos argumentales Villanos, enemigos, aliados, etc. Pero pueden ignorarlos Pero que lo puedan hacer no quiere decir que no tengan consecuencias Por ejemplo, si deciden ignorar una situación crítica donde un villano está cedeando un reino No es que no va a pasar nada Tal vez, NPCs aliados de ellos Sabían que podían ayudar y que no lo hicieron Y ahora están enojados O, ahora que el reino está bajo otro control Ya no hay material para armas porque era el principal proveedor Cosas así Las situaciones van a suceder y las consecuencias van a estar Siempre Como DM, tu trabajo es preparar el mundo Así que realmente no tenés que pensar aventuras o campañas Vos lo que tenés que hacer es cargar el continente de suficientes cosas interesantes Para que los jugadores decían qué es lo que se desarrolla y para dónde van a ir Para los jugadores Si ustedes están jugando un sandbox Aprovechen esta libertad que tienen para recorrer el mundo Pero no hace falta que se vaya uno para cada punto cardinal Porque esto va a complicar mucho las cosas para el master Ustedes siguen siendo un grupo de aventureros Así que traten de interesarse en cosas similares Esto es súper importante para poder jugar un buen sandbox En resumen, un sandbox es darle la libertad a los jugadores Para explorar el mundo que con tanto esfuerzo creaste Ahora les dejo la pregunta del día ¿Creen que hay más diferencias? ¿Cuáles son? Dejen las respuestas en los comentarios que los vamos a estar leyendo Siguen los videos de Vampiros Así que suscríbanse al canal para no perdérselo Nos vemos en el próximo video Antes de ver los bloopers queremos contarles que tenemos un Patreon Gracias a ustedes pudimos mejorar muchísimo la calidad de nuestros videos Con buena iluminación, sonido y cámara Pero todavía podemos seguir mejorando Nuestro objetivo ahora es streamear las partidas de la taberna Para que ustedes nos acompañen en nuestras aventuras Y sumarlos al Patreon nos pueden ayudar un montón Pueden conseguir cosas copadas como acceso anticipado a los videos O sugerir videos para que hagamos en la taberna Si no, pueden jugar rol con nosotros por Discord o por Rol20 Y también merchandising El link está en la descripción Y como siempre, otra forma de ayudarnos es compartir nuestros videos para llegar a más gente Ahora sí, vamos a los bloopers ¿Sos bueno dirigiendo sandbox? Yo creo que soy mejor dirigiendo sandbox que campaña No sé realmente No No es mi estilo actual ¿Por qué? Cuando era más joven Tendía más a los sandbox Porque yo suponía que era más fácil Y cuando pasó el tiempo me di cuenta que era todo lo contrario Y a cada situación que pasaba en el mundo Yo tenía que pensar reacciones en los otros reinos Las otras regiones Y qué sé yo O algo similar Pero aún así Para mí, mi estilo El que yo considero Une un poco las dos Yo creo que la libertad de decisión de los jugadores tiene que estar Siempre Y tiene que haber una historia principal Para saber de qué se trata el mundo Y los jugadores siempre pueden ignorar la historia principal Pero eso tampoco quiere decir, digamos, que no sea una campaña Supongamos que el héroe en una historia no quiere ser el héroe Bueno, listo La historia se va a desarrollar Con su ayuda o sin su ayuda El tema Por ahí las campañas están más marcadas en los manuales oficiales Donde hay una línea temporal bien establecida De sucesos y consecuencias Y acciones y reacciones, etc Algo así No sé que las campañas las dirige León con túnica violeta Y los sandbox León con túnica negra No, no León con túnica negra no dirige más Está guardado ¿Dirigió? Dirigió ¿Por el mundo va a ser interesado en eso? Dirigió León con túnica negra Fue un periodo olvidado, lo llamamos ¿Cómo oscuro? No, pero túnica negra